Buenos días a todos los amigos de este canal de YouTube. Vamos a realizar una de las conferencias de estética y en esta ocasión se trata del texto que ayer había preparado para el homenaje a José Jiménez en la Universidad Autónoma de Madrid. Ayer se realizó este acto, que era el día 22 de mayo y con motivo de su nombramiento como profesor emérito de la Universidad Autónoma de Madrid, en la que fue profesor durante casi cinco décadas en la sala de juntas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UAM, se desarrolló un homenaje al profesor José Jiménez, catedrático de estética y teoría del arte de esa universidad, en el que participaron el escritor, poeta y exministro de Cultura César Antonio Molina, la decana de la facultad Patricia Martínez, catedrática de esa facultad, la catedrática de estética recientemente jubilada, Rocío de la Villa, el profesor Miguel Cereceda, que leyó también un texto del catedrático de estética de la Universidad de Barcelona, Rafael Ergullol. En la segunda mesa redonda intervinieron los artistas Marina Núñez, José Higes, Fernando Sánchez Castillo y también hice yo una intervención y el acto se clausuró con una emotiva intervención del propio José Jiménez. Bueno, como he dicho en otras ocasiones, José Jiménez es, sin ningún genuino de dudas, una de las figuras decisivas de la filosofía contemporánea española y, sin duda, la figura referencial de los estudios de estética. Ahora, profesor y catedrático en la Universidad Autónoma de Madrid, fundador y promotor del Instituto de Estética de las Artes, director de la revista Creación, con una enorme cantidad de ensayos publicados, todos ellos textos verdaderamente referenciales. Ayer, recientemente nombrado profesor emérito de nuestra universidad, ayer se le rendía un merecidísimo homenaje, un homenaje al que acudieron otros compañeros de la universidad, como el director del Departamento de Filosofía, José María Zamora, como el profesor José Luis Mora, por supuesto, todos los miembros del área de estética y teoría de las artes, que me permito nombrar, Miguel Salmerón, José Gaspar Virlanga Trigueros, Ernesto Castro Córdoba, Pedro José Trujillo Arrogante y, por supuesto, Miguel Cereceda y un servidor, y también Rocío de la Villa, que está jubilada pero sigue siendo compañera de nuestra área. Acudieron también galeristas como Angus Freijo o como Elba Benítez, artistas como Concha Jerez, Luis Gordillo, Ricardo Calero, Carlos Urroz, exdirector de la Feria de Arco y curator y gestor cultural, y críticos, por ejemplo, como el crítico Carlos Jiménez, que realizó un hermoso reportaje fotográfico de lo que fue todo el acto. En esa universidad en la que él hace años fue también alumno y además también de filosofía y tuvo incluso como profesor al propio homenajeado a José Jiménez. Bueno, quería retomar el material que preparé para el homenaje a sabiendas de que era un material mucho más extenso del que allí se podía exponer. Comenzaba mi intervención con una imagen en la que aparecía José Jiménez impartiendo una conferencia en la Fundación Juan Marc en la que aparecía justamente en el momento en el que se proyectaba una imagen de Paul Klee, que es uno de los artistas que él más aprecia y admira. Y aparecía la frase El encadenamiento de pasado y futuro. En la segunda página del libro Cuerpo y Tiempo, que es este libro que aquí muestro, en la segunda página de Cuerpo y Tiempo, la imagen de la metamorfosis, publicado en la editorial Destino de Barcelona en el año 1993, escribe José Jiménez y reflexiona sobre el tiempo y el cuerpo cambiante y sobre la importancia que tienen en la trama en la que vivimos para recordar unos versos de Bar Norton, de los cuatro cuartetos de T.S. Eliot, que dice así. El encadenamiento de pasado y futuro, tejido en la debilidad del cuerpo cambiante, protege a la humanidad del cielo y la condenación que la carne no puede soportar. Eso está en la página 14. Se pregunta inmediatamente José Jiménez, ¿cómo aguantar a pie firme si solo lo eterno e inmutable nos rodeara? ¿Cómo perdonar a nosotros mismos nuestras continuas renuncias si el cambio estuviera proscrito? En un ensayo de explicación de su trayectoria filosófica titulado Nowhere Man como la conocida canción, aparecido en este volumen que os estoy ahora mostrando, La generación de la democracia, Nuevo pensamiento filosófico en España, un volumen aparecido en la editorial Metrópolis en el año 2002, coordinado por Alberto Ruiz Samaniego y Miguel Ángel Ramos. Hay un capítulo dedicado a José Jiménez y en ese texto que explica su trayectoria filosófica, Jiménez dice que concibe la filosofía como mantenimiento de un compromiso teórico con la época en que vivimos como voluntad de expresión a través de un lenguaje a la vez preciso y creativo y por todo ello como aspiración teórica a integrar en síntesis innovadoras los distintos planos de información y experiencia de un mundo cada vez más complejo. Jiménez aquí subraya la importancia de la interrogación filosófica y como en el oleaje de la complejidad en las problemáticas del presente la interrogación filosófica se hace más necesaria que nunca. Acto seguido presenté una imagen, una captura de pantalla de una conversación de José Jiménez en la Fundación Juan Marc en la que el entrevistador al comenzar menciona la melancolía como algo que tendríamos que dejar atrás y justamente y de forma muy oportuna Jiménez subraya la potencia vital, la potencia creativa de la melancolía recordándonos todo ese proceso que viene desde el problema 30 de Aristóteles hasta Marsilio Ficino a través por supuesto también de la revisión de Platón en el momento de la teología platónica, en ese momento con Ficino y como tenemos ahí una imagen del hombre de genio y de la melancolía y sobre todo como la melancolía puede ser precisamente la disposición artística por excelencia y el artista aquel que está bajo el signo del planeta más lento a saber, bajo el signo de Saturno. También pasé a subrayar que en la obra de Jiménez es fundamental, absolutamente fundamental el viaje y la experiencia del viaje, como aquel poema del viaje en Las flores del mal de Charles Baudelaire. No pude ayer leer el comienzo de este libro La estética como utopía antropológica, Bloch y Marcuse que es el segundo de los libros que publicó José Jiménez este libro que apareció en la editorial Tecnos en el año 1983 En el comienzo, en el inicio de este que es su segundo libro, escribe Jiménez El viaje es uno de los más claros signos definitorios del mundo moderno Nadie está quieto y mucho menos la filosofía Una figura como la de Kant, enraizado por siempre en Königsberg se antojaría paradójica en la actualidad Los caminos abiertos por la acción, los circuitos planetarios del capital han impuesto a la filosofía la obligación de pensar un mundo sin fronteras El esfuerzo filosófico aparece siempre en la modernidad señala Jiménez, espoleado por el intento de encontrar una imagen En ese importante texto, Nowhere Man que sirve como hilo conductor de esta intervención que hice ayer y que ahora desarrollo en su totalidad en ese importante texto titulado Nowhere Man he publicado en ese volumen de la generación de la democracia El nuevo pensamiento filosófico en España advierte José Jiménez que su trayectoria filosófica se caracteriza, ante todo, escribe como un intento de asumir plenamente la condición post-metafísica del pensamiento en la época actual tratando de evitar, en consecuencia, todo refugio historicista en el pasado La suya es una obra que tiene mucho de genealogía pero sobre todo una genealogía para intentar pensar de nuevo las cuestiones y para producir nuevas categorías Jiménez también apunta que su trabajo en filosofía se inscribe, así lo dice en el marco de lo que podríamos llamar una teoría filosófica de la cultura o una antropología filosófica o para decirlo de la forma más sintética posible en la línea de un materialismo antropológico Lo que está claro es que en Jiménez siempre es decisiva y siempre es fundamental el subrayar la importancia de la vida y en un libro como Filosofía y emancipación que se publicó en el año 1984 esa cuestión de la vida tiene que ver también con la liberación con la emancipación con el entronque que tiene el pensamiento con el enraizamiento que tiene el pensamiento de José Jiménez en la mejor tradición de la ilustración y particularmente en Schiller en sus cartas sobre la educación estética de la humanidad un libro, Filosofía y emancipación que publica en el año 1984 aunque en realidad ya lo tenía acabado en el año 1982 un libro que escribió siendo apenas un treintañero como hemos dicho en Jiménez lo fundamental es desde el principio esa búsqueda de la imagen esa necesidad de encontrar una imagen así como ya hemos dicho en el libro de la estética como utopía antropológica señalará que el esfuerzo, repito, filosófico aparece siempre en la modernidad espoleado por el intento de encontrar una imagen esto es, encontrar un fundamento para la visión también ahí señalará en ese libro que la pasión moderna del viaje presenta otra faz esa otra faz es la del viaje interior que tan importante es en el romanticismo y por ejemplo en Leopardi, en el Sibaldone la persecución de la intimidad la búsqueda del tiempo atormentado y hedonista de la embriaguez y la alucinación la obsesión por poblar de imágenes el vacío de unas vidas que no encuentran ninguna plenitud en el mundo exterior luego recordé y quise subrayar ahí la importancia que tiene en el pensamiento de José Jiménez la poesía y sobre todo como en todos sus libros los poemas y la poesía son elementos fundamentales de la reflexión filosófica por ejemplo en uno de sus libros más importantes que es el libro Imágenes del hombre fundamentos de estética que apareció en la colección Metrópolis de la editorial Tecnos este libro aparecido en la colección Metrópolis que es un libro aparecido en el año 1986 y que conservo como un libro al que vuelvo constantemente y que como sabéis los que seguís este canal recomiendo siempre como una lectura prioritaria principal y por no decirlo de otra manera obligatoria de forma tal que siempre que me lancéis la pregunta de por dónde empezar a estudiar estética y qué material es el que no podemos en ningún caso descartar siempre insisto que un material fundamental es el libro Imágenes del hombre fundamentos de estética que tengo aquí con la dedicatoria que me permito ahora desvelar de José Jiménez firmada el 27 de febrero del año 1986 que dice para Fernando que con tanta fuerza y autenticidad siente los problemas estéticos vaya que si los siento y sobre todo gracias a su magisterio y en ese libro en la página 320-21 es decir justamente en las páginas con las que concluye esa larga intensísima reflexión sobre los fundamentos de la estética ahí Jiménez dice lo siguiente si se pretende ser fiel a su raíz material y humana la experiencia estética de la imagen no puede refugiarse en la ilusión de su eternidad que su potencia configurativa hace posible la mayor mentira del arte como decía el zaratrusta de Nietzsche hace pasar como verdad lo que no es sino construcción humana simbólica y la exigencia de lo inmortal o lo imperecedero escribe Nietzsche todo lo imperecedero no es más que símbolo y los poetas mienten demasiado la mentira artística mentira entre comillas la ficción para ser más fiel a los materiales de que se nutre debe impulsar el reconocimiento de la temporalidad y la contingencia de la vida a lavarlas en lugar de refugiarse en la ilusión de eternidad sigamos escuchando escribe Jiménez a zaratrusta que dice crear esa es la gran redención del sufrimiento así es como se vuelve ligera la vida más para que el creador exista dice Nietzsche son necesarios sufrimientos y muchas transformaciones la unidad simbólica continúa Jiménez alcanzada a través del uso estético de las imágenes si no quiere hacer de esa experiencia una vía de alienación o encubrimiento del discurrir de la vida ha de perfilarse sobre el trazado de la diferencia de la diversidad de la singularidad de cada experiencia humana de la vida eso significa situar en primer plano la alabanza de todo lo perecedero el reconocimiento de que los mejores símbolos son aquellos que hablan del tiempo y del devenir los que impulsan la experiencia estética de la imagen al duro reconocimiento del carácter temporal de nuestra existencia sin fomentar el espejismo de una eternidad ajena al hombre unidad continúa la larga cita pero importante que estoy haciendo de Jiménez sobre la diferencia exaltación de lo fragmentario como la llamaría como la llamada a una experiencia de comunidad antropológica no fetichista ni reconciliatoria allí nos lleva la experiencia estética de la imagen cuando asume a cuerpo descubierto como Rilke canta reconociéndose en su perro en los sonetos a lo feo mira ahora vemos allí se trata de soportar juntos fragmentos y partes como si fueran el todo entiende Jiménez que el tratamiento de la cultura moderna es fundamental y que tenemos que asumir la pluralidad dispersión discontinuidad y la fragmentariedad así en Nowerman su texto señala que la voz filosófica que despliega él Jiménez es fragmentaria discontinua dispersa y plural e intenta establecer síntesis a través del pensamiento lenguaje de las diversas formas de presentación del universal y lo singular mi horizonte metodológico escribe Jiménez no tiene nada que ver con los tópicos postmodernos por fortuna cada vez más agotadas lo que él busca es la coherencia filosófica del concepto en la fragmentación de la expresión es algo por supuesto que le llevó a realizar en tiempo del posmodernismo en tiempo de la posmodernidad le llevó a realizar una impresionante reflexión en tiempo de posmodernidad sobre el carácter el sentido y el destino de la propia modernidad ahí está su estupendo libro la vida como azar complejidad de lo moderno este libro de Jiménez que comienza casi benjaminenamente señalando que nos hemos hecho pobres y que la más intensa potencia de los materiales sobre la que se asienta la expresividad tecnológica en nuestra cultura deja al hombre contemporáneo en una situación de indigencia y pobreza justamente en aquello que constituye el nervio central de las culturas humanas y es ahí donde hay que buscar en esa precariedad en esa pobreza una resistencia diríamos una búsqueda de la emancipación pero también un arraigo que nos ofrezca sentidos de vida no cae duda de que Jiménez es por paradójico que es escuchemos un filósofo antropológicamente materialista pero también interesado constantemente por lo inmaterial y por supuesto un filósofo que desde el principio ha realizado una exquisita lectura de la filosofía de la historia de la filosofía y de la estética de los fenómenos artísticos literarios poéticos y culturales y musicales porque es un amante de la música un verdadero melómano pero también ha hecho una lectura muy precisa e importante de Marx sobre la emancipación y la transformación del mundo y también de la famosa tesis sobre Feuerbach de que los filósofos han estado demasiado tiempo interpretando el mundo y que a partir de ahora hay que ocuparse de transformarlo y es ahí donde yo ayer retomaba la cita de Teodor Viesengrundadorno de la conferencia del año 62 en la radio de Gessen para que aún filosofía esa cita en la que dice Adorno hoy solo se puede filosofar habiendo negado la tesis marxista de que la reflexión está superada esta tesis pensó la posibilidad de la transformación del mundo como algo que está presente aquí y ahora solo dice Adorno la terquedad podría superar hoy esta posibilidad igual que en tiempos de Marx el proletariado al que Marx se dirigía no estaba todavía integrado se depauperaba ojos vistas y el poder social todavía no disponía de los medios con los que se haría adelante en caso de emergencia esos medios que son la crisis como forma de gestión de un tiempo absolutamente crítico y abismal y esos medios son también convertir el fetichismo de la mercancía en una mediación espectacularizada en el sentido del entontecimiento de la sociedad del espectáculo que ya en el año 67 diagnosticaba sintomáticamente en la sociedad del espectáculo en el ensayo que estoy citando con tanta frecuencia al hilo conductor como digo Nowerman de Jiménez en la página 195 196 dice lo siguiente errante e inadaptado la cuestión del viaje no cesa el auténtico filósofo no es como en una cierta ingenuidad se ha pretendido a partir de los grandes pensadores de la ilustración un ciudadano del mundo un ser cosmopolita al contrario se trata más bien de un ciudadano de ninguna parte de un ser apólita de un Nowerman como el personaje que da título a una conocida canción popular de nuestro tiempo la auténtica patria del filósofo apunta Jiménez es inmaterial un itinerario interior la búsqueda de la verdad y su expresión en el lenguaje me permito unas anécdotas personales aunque todo lo que estoy diciendo es personal y recordando la fórmula feminista al mismo tiempo en tanto que personal político recordaré cómo me encontré y cómo qué efecto produce en mí cuando estaba estudiando la carrera de filosofía que en aquella época como he dicho tantas veces se llamaba en la autónoma y en otros lugares filosofía pura qué efectos tuvo el encuentro con Jiménez y con sus clases de estética en cuarto de carrera el efecto fue el de una verdad transformación artística recuerdo cómo Jiménez lo que estaba impartiendo al margen de un curso muy bien desarrollado de historia y teoría del arte y de la estética era un curso complementario o una sección complementaria o unas horas complementarias del curso dedicadas a revisar la película Cabaret de Bofose después de llevar tres años y ya cuatro estudiando sí la historia canónica de la filosofía desde los presocráticos hasta Heidegger ida y vuelta y haber recibido overdosis dije ayer y lo repetiré sobredosis y cantidades ingentes de letanías para post trans y pseudo heideggerianas fue una liberación total encontrarme con un curso en el que se concedía la posibilidad de estudiar y analizar Cabaret de Bofose como un material cultural teórico y filosófico de primera magnitud no para hacer una frivolité una frivolidad ni para caer en un postmodernismo a la page o para plegarse a los vientos de la trivialización postmodernista sino en realidad para pensar las raíces de las problemáticas de lo moderno a partir de la novela de Christopher Eiserwood a Dios a Berlín y para hacer una revisión del periodo de la República de Weimar que fue absolutamente reveladora pero es que un poco después el año siguiente pude seguir con Jiménez un maravilloso curso sobre Marcel Duchamp el que no dejó red image sin revisar el que no dejó texto sin tocar el que nos basábamos en el volumen de escritos de Duchamp Duchamp Dussigne traducido en la editorial Gustavo Gili sabíamos y descubrimos en ese momento la pasión y el interés enorme de Jiménez por Duchamp como cifraba en Duchamp y también en Picasso como ha dicho en tantas ocasiones los dos grandes artistas del siglo XX con enorme influencia todavía como sabemos en el siglo XXI justamente también en un momento en el que Eugenio Trías también en su ontología del límite dedica una sección a hablar sobre el gran ver sobre el gran vidrio en relación con la ontología del límite y una ontología fronteriza que tiene en cuenta el problema filosófico de la transparencia y el obstáculo Jiménez ahí nos llevó a revisar y a introducir en mi cabeza y en la de otros la pasión Duchampiana de hecho él fue Jiménez director de mi memoria de licenciatura de mi tesina dedicada a la lectura de Marcel Duchamp realizada por Octavio Paz y luego fue el director de mi tesis dedicada a Blanco de Octavio Paz como he repetido en tantas ocasiones y ahí Jiménez estaba preparando lo que sería su gran contribución duchampiana que ha sido la edición de los escritos completos de Marcel Duchamp en Galaxia Gutembre y acaba de aparecer justamente ayer su último volumen dedicado a Marcel Duchamp en el que recoge sus largas y ya de décadas reflexiones sobre Marcel Duchamp que acaba de aparecer editado por Joaquín Gallego y con el título de una obra de Duchamp tener el aprendiz en el sol el famoso ciclista ético así lo describe Marcel Duchamp subiendo una empinada cuesta con una imagen de lo difícil que es convertirse o tratar de ser artista ya en los cursos de doctorado bueno y además acompañado por mi amor por Manuela pudimos seguir un bellísimo curso que dictó sobre el surrealismo Max Anz y pudimos allí revisar el libro Beyond Painting más allá de la pintura el flotage toda la cuestión del surrealismo que es un asunto al que Jiménez ha dedicado una atención constante continua como es bien claro en la exposición sobre el surrealismo y el sueño que realizó en el museo Thyssen-Morner-Mitsa y también en el volumen que publicó de sus escritos sobre el surrealismo en el surrealismo como todo el mundo sabe es fundamental así lo dijo Breton el primer manifiesto del surrealismo la omnipotencia del sueño en una clave freudiana que tiene que ver también con la importancia que para el surrealismo tiene la escritura automática pero también el encuentro la famosa cuestión de les mots font l'amour las palabras hacen el amor pero también el encuentro el objet trouvé sin duda para mí Jiménez tuvo esa potencia del encuentro como dice Maurice Blanchot el encuentro que te sale al encuentro y ese encuentro fue lo que me llevó a decidirme gracias a esas clases a fijar mi campo de investigación como el de la estética entendiendo que es un espacio fronterizo un espacio como dice Jiménez de viaje que nos lleva hacia muchas partes pero también de un viaje interior de una meditación que nos lleva a tratar de entendernos y comprendernos a nosotros mismos ese encuentro con Jiménez me llevó a que él me implicara como coordinador académico como subdirector y director de estudios del instituto que él dirigía y que había organizado promovido y montado el instituto de estética y teoría de las artes una experiencia académica creo que memorable no quiero no es vanagloria no es narcisismo ni ecotrip sino que en realidad es sencillamente lo que sucede o lo que tenemos que decir así lo señala ayer por ejemplo Fernando Sánchez Castillo que fue alumno del instituto de estética y teoría de las artes recordando las nóminas de profesores y en alguna ocasión haré un directo aquí para explicar lo que fue el instituto de estética y teoría de las artes no por nostalgia sino como clarificación también porque creo que en muchas ocasiones falta aclarar qué es lo que se hizo y lo mucho que se contribuyó a la investigación en estética y teoría de las artes desde el instituto de estética y teoría de las artes allí también Jiménez funda la revista Creación en la que yo estuve trabajando en todos sus números y sacaba ayer la imagen de esa primera portada de Walter Benjamin en el número de la revista Creación que editaba el instituto de estética y teoría de las artes con el editor Julio Llero y con el diseño de Joaquín Gallego pero también se hicieron los míticos encuentros internacionales en el arte contemporáneo en Arco por los que pasaron figuras como Guattagui como Rosalind Krauss como Leo Steinberg como Ángel González García bueno como Marillola Fontaine como Chomín Badiola es decir unos encuentros que están ahí supongo en el recuerdo de algunos tal vez incluso de algunos que siguen este canal que tal vez tuvieron la oportunidad de acudir a esos encuentros que yo creo que fueron realmente incomparables o también el Congreso Internacional de Estética que dirigió José Jiménez en Madrid y del que fui yo de nuevo coordinador académico que fue la primera ocasión en la que venía el Encuentro Internacional de Estética a un país de habla en español Jiménez ha sido no solamente un académico un profesor universitario que lo ha sido además en mi opinión con un grado de ejemplaridad incuestionable y dando lecciones como decía Valverde de ética y de estética al mismo tiempo porque ninguna en ningún momento una sin la otra dando clases como recordaba la decana Patricia Martínez hasta el último día es decir que Jiménez a punto de cumplir ya los 70 años pues como a todos nos atrapa y nos confina el COVID y cuando se retoman las clases en una situación en la que había que hacerla con mascarilla y había pues todavía muchísimos contagios Jiménez regresa a la universidad con un coraje con una integridad intelectual dando una lección una lección más de un maestro que en ningún momento se refugia ni puso ningún tipo de excusa ni tuvo ningún tipo de prevención ni miedo sino que tomando todas las medidas evidentemente mascarilla etcétera volvió a las aulas retomó el contacto con los alumnos y dictó el último de sus cursos que fue un curso que a mí sencillamente verle el día en el que volví a las clases pues me reformó me reforzó y me reanimó en la necesidad de retomar las clases con la máxima pasión y afrontándolo con el coraje de la docencia es decir con ese coraje de la docencia que tiene que ser como dice Goya un aún aprendo es decir eso que dijo Jiménez ayer al terminar el acto de que él se consideraba un eterno estudiante es decir alguien que aprendió enseñando y que lo hizo hasta el último momento y lo sigue haciendo todavía pero también como digo Jiménez no ha sido solamente un magnífico profesor y un extraordinario filósofo y ensayista sino que ha sido también y sigue siéndolo un crítico de arte un crítico de arte que ha publicado este volumen ya hace tiempo este volumen que se titula la crítica en acto y este volumen que aparece en el año 2014 hace hace nueve años en el que son 600 páginas de textos de catálogos de críticas en revistas y en periódicos que habla de la amplitud de su trabajo en la crítica hace muy poco este fin de semana dedicábamos un directo a leer el capítulo introductorio de este volumen la crítica en acto que se titula la crítica de arte análisis e interpretación ahí recordemos en la página 11 Jiménez dice lo siguiente perdón mi propósito es mostrar de forma práctica una metodología de la crítica artística concebida como filosofía aplicada implicada en abrir cauces de conocimiento criterios de universalidad conceptual teórica elaborando una dialéctica de acompañamiento de las obras y de las propuestas de los artistas en esa medida las intervenciones recogidas en este volumen crítica en acto presuponen y destilan una teoría filosófica del arte que continuamente se va haciendo presente y hablar de obras de artistas concretos es a la vez hablar del arte de nuestro tiempo y por consiguiente de dice Jiménez la condición humana que siempre el tema de Jiménez en el estado actual del mundo Jiménez ha sido evidentemente un crítico pero también ha tenido una orientación muy importante en la que ha seguido prácticamente la divisa de Torres García cuando dijo mi norte es el sur así ha publicado multitud de ensayos sobre artistas latinoamericanos pero también ha editado volúmenes de pensamiento teoría del arte y crítica de arte latinoamericana como el volumen horizontes del arte latinoamericano que coordinamos juntos como un curso en los encuentros internacionales de arte contemporánea apareció luego publicado en la editorial Tecnos o su libro una teoría del arte desde América Latina o las exposiciones que ha realizado colectivas de artistas latinoamericanos o también de artistas latinoamericanos de forma individual el ciclo que está realizando por ejemplo que le ha llevado a realizar exposiciones muchas exposiciones últimamente vinculadas por ejemplo con el MEIAC en esa búsqueda de la expresión americana un momento que llaman a la puerta bueno disculpad estas interrupciones pero en mi casa el cartero no llama dos veces sino que llama tres veces dos al telefonillo y luego ya la tercera al teléfono aquí arriba pero parece que llega un paquete para mí y por tanto hemos hecho esta pequeña pausa que es ya marca de la casa a algunos les enfada ¿no? hace poco recibí un mensaje así muy airado de alguien que dijo que era una vergüenza que los directos se cortaran bueno pues asumo mi desvergüenza y mi falta de profesionalidad por no editar los vídeos algo que ni hago ni voy a hacer un momento que ahora sí recojo el paquete bueno disculpad que son cosas como dicen en la tele son cosas del directo ¿no? pero bueno en este caso del directo muy directo del directo al buzón bueno como decíamos Jiménez ha realizado esa impresionante revisión del arte como crítico de arte pero también es un crítico que no ha perdido de vista las transformaciones tecnológicas algorítmicas cibernéticas y así su penúltimo libro Crítica del mundo imagen es un libro fundamental entendido y definido desde el principio como un libro de filosofía que está escrito como él dice en un lenguaje accesible pero que trata de pensar este mundo del despliegue global de las pantallas informáticas esto es trata de pensar este mundo nuestro de la vigilancia planetaria hay que pensar ese mundo después de 1984 esa fecha del think different pero también nos trae como una época de la parametrización de los sujetos de los sujetos conducidos algorítmicamente en la que estamos escuchando perfectamente y constantemente se llama al estar conectados que nos lleva como sucede a un nomadismo en realidad sedentario o a sentirnos mal como dice Gert Lovic a sentirnos tristes por diseño ayer sacaba la imagen de una intervención que ha realizado en muchos lugares en forma de cartel Antonio Muntadas en la que dice warning atención la percepción requiere implicación en la que esa atención esa llamada atención a la mirada y a la visión y a una visión crítica es algo que para Jiménez es muy importante y además también es algo que acentuaba en la conversación que sostiene en este volumen de crítica en acto está recogida con Antonio Muntadas en la documenta 10 titulada vivimos en un mundo totalmente traducido una intervención en torno a la pieza on translation sobre la traducción de Antonio Muntadas Jiménez está siempre planteando una reflexión filosófica estética crítica cultural en la que es fundamental la cuestión de dónde estamos ese dónde estamos que tiene que ver con cuáles son las formas de comprender mirar y criticar y revisar el mundo en el que estamos desarrollando nuestra existencia y en ese sentido la suya es una suerte dicho yo de intempestividad estética en la que es un pensador radicalmente moderno y me parece que es fundamental subrayarlo porque Jiménez si algo me enseñó de todas las múltiples cosas que me enseñó que tengo siempre muy presente es a evitar la actitud neófoba es decir a evitar el desprecio del presente por el hecho de que sea algo presente pero también a evitar esa especie de urgencia de los acontecimientos en la que solamente el presentismo un presente sin ninguna densidad sería lo único que tiene que ser tomado en consideración Adorno decía en esa conferencia radiofónica de para qué aún la filosofía que la frase de Rambaud hay que ser absolutamente moderno no es dice Adorno un programa estético ni un programa para estetas sino un dice Adorno imperativo categórico de la filosofía y ese imperativo lo ha seguido a rajatabla Jiménez y yo trato de aprender de él y trato de seguir ese imperativo de hay que ser absolutamente moderno que no es el postureo del model no de los model no sino que en realidad es atender a los problemas que afectan a nuestro tiempo aunque sean una clave intempestiva en el segundo sentido de la segunda constitución intempestiva de Federico Nietzsche esto es es necesario introducir distancia y es esta cuestión del introducir distancia esa cuestión fundamental que se encuentra en el libro Crítica del mundo imagen ahí habla Jiménez de esa necesidad de introducir distancia el libro en la página 163 termina con una reflexión que es importante leer dice se sitúa la comprensión de la necesidad de introducir distancia ante la imagen ante todo tipo de imágenes para propiciar la abstracción el pensamiento y con ello el juicio crítico y la posibilidad de valorar la imagen en términos de singularidad y permanencia esas son las imágenes dice Jiménez que transmiten verdad bueno algo que no se va a ver pero tal vez sí en vuestros ordenadores es que Jiménez escribe utilizando constantemente las cursivas y aquí por ejemplo la palabra verdad es una palabra en cursiva como hay tantas otras pero sobre todo pensamiento abstracción distancia singularidad y permanencia verdad verdad frente a repetición y fugacidad es decir frente a mera apariencia y termina el libro diciendo la propuesta de Kant sapere aude atrévete a saber hoy está más vigente que nunca reformulada eso sí dice en los términos que requiere la crítica del mundo imagen y termina sapere aude es igual añadimos hoy a diferencia la imagen diferencia la imagen hay que pasar de mirar a ver en el ángel caído que es el primer libro que publicó José Jiménez este libro publicado en la editorial Anagrama la imagen artística del ángel en el mundo contemporáneo ha aparecido en el año 1982 un libro escrito por un pensador muy joven Jiménez que quedó finalista del premio Anagrama de ensayo en este libro Jiménez en la primera página dice lo siguiente no llegamos nunca hasta el fondo de nuestra visión pero existen épocas en que esa visión se condensa y adquiere la solidez del cuerpo así nacen las imágenes aunque como dice el visionario Lezama Lima la imagen no puede tocarse a sí misma de ahí su perduración su continuo germinar hacia lo abierto ofreciendo la mirada a un espejo en el que descansar la visión sin imágenes dice Jiménez sería la muerte en la fatiga el errar sin una dirección hay que establecer un nuevo horizonte para la mirada vuelvo al libro la estética como utopía antropológica concretamente a la segunda página de ese libro ahí dice pero en ese descenso a los caminos abiertos del mundo se abre un espacio de interrogación un nuevo horizonte para la mirada en el capítulo introductorio del libro imágenes del hombre fundamentos de estética apunta Jiménez que más allá del fondo biológico común a toda especie lo que llamamos naturaleza humana suele ser habitualmente dice él un proyecto concreto aunque no suficientemente explícito político y social de articulación de la vida investido del prestigio de lo entre comillas originario la estética como insiste una vez más Jiménez filosofía práctica juega un papel fundamental en la crítica en el desvelamiento de los sentidos de las imágenes del hombre estéticamente producidas es ese dirá Jiménez el último puerto hacia el que encaminamos la navegación aquí iniciada que es la navegación de su trabajo de lo que ha sido y lo que sigue siendo toda su investigación filosófica estética crítica artística cultural que se basa en la necesidad de caminar un principio antropológico por tanto no metafísico un principio antropológico del filosofar en el que entiende que caminar es la patria del hombre pero eso supone no solamente caminar sino aprender a hablar y a escribir en otra ocasión en otra ocasión hice un breve texto para un libro de homenaje hace muy poco cuando cumplió 70 años Jiménez un libro familiar y muy bello muy sentido muy especial dedicado a José hice un pequeño texto literario y de vocación personal del hombre en el que decía que Jiménez es el hombre de las letras perfectas esa letra que escribe contiza letra de molde recuerdo como impresionó la primera vez que le vi como escribía en la pizarra y este es un signo lo dije ayer de que Jiménez es un delicado es alguien sumamente delicado un delicado en el sentido del elogio que daba Emil Sioran a los pocos delicados que hay en el mundo que practica el arte de los detalles como decía Barbour el buen Dios está en los detalles es preciso apunta Jiménez en Nowermann intentar un lenguaje filosófico más directo e incisivo despojado de la ganga técnica o retórica dar curso inmediato a la palabra y al concepto con dice él el mayor ascetismo posible también la filosofía ha de registrar en sí misma esa experiencia de ocaso o muerte del autor que constituye uno de los aspectos centrales de las estéticas contemporáneas en mis últimos textos filosóficos dice he pretendido así que sea el lenguaje el que hable a través de mis palabras tengo que subrayar o apostillar que este ascetismo del que habla Jiménez no es minimalista en el sentido de la divisa del less is more menos es más sino que es conceptista en el sentido de Baltasar Gracián no es casualidad no es coyuntural que uno de los números de la revista de creación estuviera dedicado precisamente a Baltasar Gracián termino esta intervención con unas páginas que el mismo Jiménez califica como expresión de un experimento son las páginas del que ayer señalaba que es uno de los libros más importantes siendo uno de los más breves de Jiménez pero sobre todo que es un gozne en su producción filosófica y estética el libro Memoria aparecido en la editorial Tecnos este libro Memoria es un libro que tiene que ver con lo que él llama la expresión de un experimento y para abordar la imagen de la memoria comprendió que no le satisfacía un desarrollo puramente argumentativo y que necesitaba escribir una prosa poética y ahí lo que tiene es un compromiso primario con el lenguaje y una renovación de la expresión filosófica la memoria escribe en la página 12 de este libro de título Memoria la memoria me parece un eje apropiado para buscar la comunicación de la filosofía y poesía porque es dice él la entraña más profunda del lenguaje el lugar originario del pensamiento y la palabra lo que aquí escribe son prosas filosóficas que son la manifestación de un pensamiento que él mismo califica como pensamiento nómada filosofar es por tanto una reflexión que se estructura a sí misma en el lenguaje humano y en Nowerman de nuevo dirá que el genuino trabajo filosófico es un trabajo de creación a partir y a través del lenguaje en esa radicalidad al confrontarse con el lenguaje la dificultad filosófica presenta tan solo el paralelismo y solo es equiparable con la poesía porque Jiménez Cés secretamente aunque ha publicado un libro de poemas es un poeta y tiene una enorme pasión por la poesía algo que recordé ayer que tiene que ver con todos esos años de diálogo que tuvimos y que tuvo él con Falente con Ullán o también nuestros encuentros por ejemplo con Edmond Chávez pero también es fundamental la importancia que tiene en Jiménez la relación conflictiva como no entre filosofía y poesía en la página 194 de Nowerman apunta que seguimos siendo herederos de Platón pero no porque eso suponga que somos idealistas sino más bien al contrario en el sentido de que no seguimos a Platón o no sigue Jiménez a Platón en ese aspecto idealista hay que recordar que cuando Jiménez regresa de su actividad en la política cultural ayer César Antonio Molina con mucha gracia dijo que todos los que habían hablado antes que él la decana y los que vinieron después hablarían de las letras y de Jiménez en su relación con las letras pero que él hablaría de Jiménez en su relación con las armas utilizó este tema de las armas y las letras entendió que las armas fue el periodo político-cultural de Jiménez primero en el Instituto Cervantes de París cuando César era el director general del Instituto Cervantes y luego como director general de Bellas Artes y Patrimonio Cultural en el Ministerio de Cultura en los años en los que César Antonio Molina fue ministro de Cultura ahí hizo una exposición absolutamente clarificadora y admirativa César Antonio Molina del magnífico trabajo y de la ética cívica de José Jiménez en su desempeño tanto como director del Cervantes de París y sobre todo también como director general de Bellas Artes del Ministerio de Cultura del Estado Español y sobre todo ahí aparecía ese Jiménez que estuvo realizando todos esos años mejoras en el Cervantes de París y promoviendo leyes y decretos y formulaciones entre otras por ejemplo las buenas prácticas para el acceso a la dirección de museos en este país pero numerosas actividades en el Ministerio que yo creo que marcan un antes y un después es decir que son parte de la memoria política y cultural de este país y cuando regresó Jiménez a las aulas después de ese paréntesis en el que no dejó de escribir ni de comisariar ni de demostrar su pasión filosófica y su compromiso social cuando regresó a la universidad lo que hizo Jiménez fue y lo recordaré siempre leer con los alumnos palabra por palabra los diálogos de Platón es decir regresar a Platón en el texto de Nowerman dice lo siguiente en uno de mis libros he situado en la memoria y estoy también yo utilizando la memoria he situado en la memoria la raíz común de la poesía y de la filosofía es este el eje más apropiado para buscar la comunicación entre ambas porque la memoria es la entraña más profunda del lenguaje el lugar originario del pensamiento y la palabra lo que le interesa a Jiménez es la cristalización del lenguaje y por eso es un pensador un maestro que está siempre en la memoria los antiguos griegos escribe Jiménez identificaban el olvido con lo que quedaba fuera de la palabra del cuerpo humano hecho cultura las aguas del olvido son el drenaje escribe aquí en este libro aplicado a los desvíos de la memoria pero olvidar lo que se dice olvidar es algo que ni el cuerpo ni la mente consiguen plenamente nunca hay siempre dice citando a T.S. Eliot hay siempre un eco de pisadas en el recuerdo aunque con frecuencia no reconozcamos el espacio en el que resuenan somos memoria terminaba mi intervención con una imagen en el powerpoint en el que ponía muchas gracias José por mirar el mundo con tus ojos nuevos era una cita de nuevo de un pasaje de memoria concretamente la frase con la que termina el libro que dice así mis ojos siguen abiertos buceando en las aguas de la memoria y el olvido aprendizaje siempre a decir sí camello león niño sí Antonio Machado siempre el mundo viejo trabajo y fatiga el niño lo salva con sus ojos nuevos un ángel fantasma de Paul Klee inicié esta intervención recordando a Jiménez dando una conferencia en la fundación Juan Mar justamente cuando proyectaba una imagen de una obra de Paul Klee un ángel fantasma de Paul Klee me mira me mira sonriendo silencioso enredado en la línea translúcida de su cuerpo decir sí mis ojos siguen abiertos en busca de la inocencia en el primero de los libros que publicó el ángel caído penúltima ante penúltima página Paul Klee el hombre futuro penúltima página Paul Klee el ángel pobre bueno ahí en esas páginas en esas páginas finales en ese momento final se encuentra un elemento decisivo pero antes me gustaría recordar que Noberman en ese texto que he utilizado en esta intervención en tantas ocasiones ese ensayo una vez más lo muestro que se encuentra en las páginas dedicadas a Jiménez del volumen La generación de la democracia nuevo pensamiento filosófico en España el mundo escribe Jiménez no está todavía terminado como tampoco está terminado el trabajo intelectual de Jiménez no terminará nunca sigue ahí volveremos siempre a él sigue en marcha ayer mismo aparecía un nuevo libro suyo como digo dedicado a Duján el mundo no se ha terminado todavía a la expansión coactiva de la unidad no deja de oponerse el grito de la diferencia reclamar esa posibilidad de construcción de la vida y la experiencia es actualmente dice Jiménez en mi opinión la tarea central desde un punto de vista ético y político de la filosofía es decir la construcción de la vida y la experiencia esa es una línea abierta por la ausclerum por la ilustración pero se trata también de pensar y vivir sin tutelas de ningún tipo como dicen algunos sin tutelas ni tutías el pensamiento no puede sino reconocerse en su soledad experimentar siempre ese camino como en la soledad solidaria de Adorno o de Benjamin y este es un pensamiento nómada porque filosofar es como escribe el propio Jiménez en la página 195 de Nowerman es errar vivir siempre en camino en continuo desplazamiento nómada hacia un horizonte inalcanzable y además en plena consciencia de ello Sócrates dio dice Jiménez la pauta el filósofo asume plenamente su compromiso humano y cívico con los individuos y las instituciones pero más exigente y perentorio aún es su compromiso con la verdad por eso la auténtica filosofía lleva dentro de sí el signo de la rebeldía de la inadaptación moral al orden establecido de la exigencia de otros mundos que son otros mundos de mayor plenitud humana como decía y mostraba hace un momento en el primero de los libros que publicó aparece esa imagen o esa reproducción en blanco y negro de la obra de Paul Clem titulada El hombre futuro del año 1933 termina Jiménez el libro El ángel caído hablando más allá de la nostalgia como decíamos sin perder de vista la potencia vital que pueda tener la melancolía y termina hablando de una profunda o de una fecunda proliferación de los sentidos esto es de una intensificación y una proliferación de la visión para ello escribía Jiménez siendo un joven un joven filósofo un joven profesor para ello se requiere abrirse a lo gozoso de la vida sacudirse el agobio y la violencia que el futuro ejerce sobre nuestros corazones y vivir en la plenitud de un presente sin falsos espejos de un presente consciente de la caducidad del humano de la escasez de su perduración pero también de que sólo ese presente es el espacio de la vida la esfera suprema donde habita el hombre y en su tránsito de lo visible a lo invisible un tema de Paul Clem instaura los sentidos y significaciones del símbolo de la imagen pero hacer la confusión experiencia hacer de la confusión experiencia germinativa de la pluralidad requiere avanzar hacia adelante en la mirada saber que hoy somos confusión ante todo conocer lo equívoco de nuestra imagen el ángel caído termina por confuso en que nos reflejamos nosotros todos tú lector mi semejante pero también dice Jiménez yo mismo este es el material que preparé para el homenaje a José Jiménez como digo catedrático de estética de la Universidad Autónoma de Madrid durante tantas décadas profesor emérito con mucho merecimiento por supuesto en la actualidad al que ayer rendíamos homenaje en la Universidad Autónoma de Madrid un homenaje como digo organizado por el área de estética de la Universidad Autónoma de Madrid los profesores Miguel Cereceda Miguel Salmerón José Manuel Gaspar de Pirlanga de Trigueros Ernesto Castro de Córdoba Pedro José Trujillo arrogante y por supuesto por el departamento de filosofía estando allí presente su magnífico director José María Zamora y también por la facultad estando allí presente e interviniendo la decana Patricia Martínez quería ampliar la intervención de ayer que fue evidentemente un poco más breve no es que fuera mucho más breve porque yo tengo tendencia al desafuero y a extenderme en demasía pero uno necesita todas las palabras tal vez del mundo para rendir homenaje a las personas a las que admira y también lo diré a las que quiere bueno aquí termina este directo no sin antes mandar un saludo a todos los amigos que habéis seguido el directo a estas horas de la mañana un cuarto de hora para la una en España y a los que habéis dejado mensajes en el chat a Luis Ramos que saludas de Lima a Katy Arilla que lo hace desde Barbastro a Raúl Ugalde que lo hace desde Corea a Marisa Aixás que dice que qué pena que no se viera online bueno es un tema delicado el del online en las universidades Nicolás Chancelor me pregunta si he leído al sociólogo José María Tortosa Asunción CCB Imágenes de la Plenitud Metamorfosis Natural Nadine Ospina gran admiración por José Quiménez maestro de maestros un saludo especial al homenajeado y manda un gran abrazo Nadine Ospina conoce muy bien a Jiménez conoce muy bien a la familia de José a Isabel que ha sido comisaria de su exposición al Museo Nacional de Antropología y por tanto conoce el carácter y sobre todo la hermosura y la bondad y la inteligencia de esa familia y concretamente del homenajeado de Jiménez Asunción CCB dice que la discrepancia es creativa por supuesto Raúl Ugal dice hay pensamiento sin materia Marisa ¿has pensado en hacer un máster online sobre estética y teoría de las artes? un máster no como yo soy profesor de mi universidad y allí participo en el máster del Reina Sofía pero bueno esta cuestión como sabes doy clases y cursos online estamos ahora justamente ayer empezábamos el curso en la central de los cursos que hago que son cursitos de seis sesiones que los hago con gran dedicación y pasión pero bueno ojalá se plantea en algún momento algún máster pero yo no estoy ahora para nada ni con fuerza ni con ganas de iniciar las burocracias para hacer un máster organizado si otros lo organizan y quieren contar conmigo yo estoy siempre receptivo a propuestas sobre todo si son propuestas interesantes en las que yo pueda aportar algo no quiero decir que yo sea referencial de nada lo soy pero si hay cosas que tienen interés para mí y para otros pues encantado de participar asunción ccb arte sudamericano marisa isaiz jose gménez genial he escuchado su vídeo sobre el surrealismo y sabe transmitir de forma clara y sencilla es muy pedagógico en el sentido bueno de la pedagogía jose gménez un teórico de las artes muy interesante dice ancaíz hoy tiene cumple es una verdad efectivamente hoy es el cumpleaños de jose fernando que opina de aplicar las artes tangibles garantía de evaluación vitalicia después del pago a plazos mensuales para potenciar las ventas cuanto más dinero llegue mejor que mejor por tanto supongo no sé lo que me planteas pero supongo que si es bueno para vosotros pues es bueno para todos king prado justo estos días me encuentro leyendo imágenes del hombre a recomendación suya gracias por acercarnos esa lectura pues me alegra que lo estáis haciendo Asunción manda saludos con blanco de España Ramón Moreno saludades de Móstoles el tratado de nomadología de Deleuze dice y Boni saludos de Bilbao vale más una vuelta en este chat que 20 por la plaza pues nada un saludo a todos cuando llevamos 58 minutos 52 segundos lo dejamos aquí como habéis visto en esta sesión que no era otra cosa que un homenaje a Jiménez autor de los libros lo vamos a mostrar otra vez El ángel caído la imagen artística del ángel en el mundo contemporáneo el primero de sus libros la estética como utopía antropológica no tengo aquí ahora sobre la mesa filosofía y emancipación imágenes del hombre fundamentos de estética la vida como azar complejidad de lo moderno en la editorial Mondadori cuerpo y tiempo la imagen de la metamorfosis el libro de las prosas poético-filosóficas memoria de Jiménez su imponente que no la he citado teoría del arte por la que recibió el premio de estética en Italia traducida al italiano crítica en acto aparecido en la editorial galaxia Gutenberg y crítica del mundo imagen recién aparecido en la colección neometrópolis de Tecnos y también el volumen que he mostrado en varias ocasiones en el directo la generación de la democracia nuevo pensamiento filosófico en España en el que está un capítulo dedicado a Jiménez con el texto de explicación de su propia trayectoria filosófica nowhere man un saludo a todos y que tengáis un día estupendo chao chau chau